Eso, 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 eso Aguas, 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 aguas No me los asustes porque luego vienen pesadillas en la noche Ringo no vas a bailar con muchas ganas de que te bailes Y todos los chavacas quieren bailar, que me lo han soldado Que no saben bailarte, pero no le paso para pisarte Y si tienes más aparte, se llamó un poder, se acercan con él Yo daba mamacita del pisistón, repárame las viernes del patón Son, 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 deja de pisar el pisistón Son, 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 deja de pisar el pisistón Son, 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 deja de pisar el pisistón Son, 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 con que te pise el pisotón Deja, ve, abre, abre el botadero Deja, Martín ¿Sí? Son, 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 son Y no las hojas tanto Si es algo malo puede pasar Si anda bien borracho Dale las gracias Si se ven que se entarde, son bien fastidiosos, bien aferrados, pueden dar tarte Toda mamacita de pisotón, repármelas bien, no estoy pa' don Toda mamacita de pisotón Son, 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 que de olga de pis el pisotón Son, 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 que de pis el pisotón Son, 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 que de olga de pis el pisotón Son, 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 que de olga de pis el pisotón Son, 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 que de olga de pis el 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 ¡Suscríbete al canal!